Bueno, gracias por estar acá. Campaña de los cultivos de invierno que se siembran ahora y se cosechan en noviembre, diciembre, ¿es así? Sí, correcto. Ahora ya está finalizando todo lo que es la cosecha de la gruesa que por suerte ha tenido buenos rindes, un poco mejor de lo esperado, ¿no? A pesar de las condiciones de clima tan inciertas que hemos tenido en esta campaña y bueno, ya se está empezando a planificar, digamos, qué vamos a sembrar este invierno, ¿no? Principalmente, obvio, con cultivos de invierno, de cebada y también otros cultivos alternativos de invierno que están apareciendo como la arveja también, ¿no? La arveja. Recién estaba, yo antes de salir al aire siempre estudio un poco el tema del campo y estaba hablando con Gaby Granero que la tiene re clara. Se crió la placete en el medio del campo, entonces él siempre me tiró unos tips. Y hablábamos sobre la cosecha fina justamente, lo primero que me nombró fue la cebada también, pero hablábamos, por ejemplo, de trigo, mijo, lino, eso también entra dentro de la fina. Hay un montón de cultivos, digamos, que se siembran ahora en invierno que en nuestra zona por, digamos, por condiciones de suelo, por condiciones de clima, permite hacer dos cultivos al año, ¿no? Entonces hay algunos cultivos que son de ciclo más corto, que se hacen ahora en invierno, que después se complementan con cultivos tardíos de soja y maíz. Pero bueno, todos estos cultivos, digamos, son incorporados a lo que es la rotación, cuando hablamos de la famosa rotación. Pero bueno, la estrella siempre es el trigo y la cebada, ¿no? En nuestra zona. ¿Y el tema de las arvejas? Las arvejas, tanto las verdes como amarillas, se utilizan mucho para hacer harinas y principalmente para exportación. Todo lo que es la arveja amarilla se exporta para Brasil, así que en ese sentido, Argentina, digamos, está empezando a desarrollar y cada vez se ven más cultivos. Y más que nada porque es una leguminosa que se incorpora en invierno. Cuando generalmente en invierno se armáramos gramíneas, digamos, ¿no? Tener una leguminosa en invierno que requiere, capaz, menos nutrientes y menos, digamos, calidad, por decirlo de alguna forma, para que la gente entienda, es importante, ¿no? Y de esa manera diversificamos la cantidad de cultivos que incorporamos a la rotación, haciendo, obviamente, más sustentable todo el sistema. Bien, recién hablaba con el meteorólogo sobre mayo, que fue el mes más frío de la historia de la Argentina y ahora que se va a venir unos días de calor, digamos. Yo quería hablar sobre las condiciones climáticas, justamente, las que pasaron, ¿sí? Las heladas que hubieron en mayo, ¿tuvieron consecuencias sobre la cosecha de la gruesa? No, en realidad no hubo ninguna consecuencia porque ya el cultivo estaba seco, así que se estaba trillando. Al contrario, capaz que ayudó hasta que se seque más rápido. Así que, en ese sentido, no. Sí puede traer consecuencias, digamos, una situación de siembra, ahora de fina, con situación de déficit hídrico, o sea, con poca humedad, con heladas muy fuertes, principalmente ya hacia finales del invierno, principio de primavera, ¿no? Cuando el cultivo de cebada o de trigo todavía está en sus etapas vegetativas juveniles, bueno, ahí sí le puede llegar a afectar una helada fuerte. Fuerte, más que nada, si el cultivo está con problemas de situaciones de humedad. Que lo que estamos viendo, falta un poquito de agua, los productores estaban preocupados, hace poco estuvimos haciendo muestreos, y el perfil le falta un poco más de humedad. Vendría bien una buena lluvia, recién te escuchaba que hablás con el meteorólogo. Sí, dijo que ahora, la semana que viene, junto con el calor va a venir una humedad, y van a venir lluvias, chaparrones, como consecuencia de este frente de calor que van a dar. Bueno, vendría muy bien si para jueves o viernes tenemos un buen chaparrón en la zona, eso nos va a permitir ya iniciar junio, julio, con más humedad en el suelo. Como aprendimos en el primario, ¿no? Cuando hacíamos germinar las semillas, necesitamos oscuridad, necesitamos condiciones térmicas, necesitamos humedad para que la semilla germine y el cultivo se empiece a desarrollar, principalmente en sus estadios iniciales, ¿no? Así que en ese sentido sería importante tener una buena lluvia ahora, que nos permita tener un poco más de humedad en el perfil para la siembra. Bien, yo te quería preguntar acerca de la fertilización disruptiva. ¿Se sigue implementando o qué es puntualmente? Sí, el tema de fertilización, digamos, es muy importante. Hoy se está avanzando hacia la fertilización por ambiente, digamos, es decir que no se hace una sola fertilización, sino que en función de las condiciones ambientales, a partir del mapeo de cultivo, ¿no? Utilizando tecnología de punta, se van fertilizando por ambiente y en diferentes momentos del cultivo cuando lo necesita. No se hace solo una fertilización de una, ¿no? Como se hacía antes, sino que ahora se está tratando de aplicar más por ambiente y más en función de las diferentes etapas del cultivo. No se hace solo una fertilización de la fertilización de la fertilización de la fertilización de la fertilización. No se hace solo una fertilización de la fertilización de la fertilización de la fertilización.